Las cicatrices pueden tratarse desde con geles y cremas que van orientados a disminuir la producción de colágeno, hasta con parches de silicón que bloquean también la síntesis excesiva de colágeno. Se pueden tratar con inyecciones de esteroides intralesionales para degradar la colágena excesiva o se pueden tratar con diferentes productos que ya van dirigidos molecularmente en la síntesis de colágeno.